Se les presentaron un par de reuniones, incluyendo al arquitecto Arturo Balandrano, presidente de los históricos, en representación de Alfonso de María, el que estuvo en Puebla y yo le agradezco, se llevó ya todo lo que son los planos, el proyecto de esta nueva obra y nosotros esperamos, como fue el compromiso con ellos, tener la respuesta esta semana para no sufrir atrasos en las mismas y mantener el tiempo de entrega de todo lo que es el viaducto. De esta manera, nosotros ahora con las adecuaciones obviamente del plano y el proyecto arquitectónico estamos trabajando sobre todo lo que es la obra hidráulica, este drenaje que venimos jalando desde el puente del taco, que era muy angosto para lo que ya es el centro histórico, lo venimos ampliando, por eso les digo que es toda una obra integral pensada a 30, 40 años. Con el permiso estamos ahorita con las licencias y de esa obra tenemos una licencia ya de alguna manera manejada. Yo ya hablé con todo con Felipe Velázquez, ya platiqué con él y solamente estamos esperando pasarle las modificaciones al ayuntamiento, como el proyecto que tenían para obviamente ya sea que se quede el mismo número de licencia o no es el otro nuevo, no es el número de licencia, yo creo que es lo de menos.